En una de las partes analizamos qué es lo que está pasando con El Salvador y que lo hemos resumido en una frase, que hoy somos más pobres. En la segunda parte analizamos qué está pasando en el mundo, algunas variables y la conclusión principal es que siempre el futuro es incierto, pero hoy es más incierto. Y en la tercera parte tratamos de acercarnos hacia soluciones a partir de otras experiencias y es sin duda las empresas las que logran sortear este tipo de crisis. Y eso vamos a explicar en la presentación de esta mañana. Como les decía hace un momento, tenemos un poco de dificultades con el Internet y esperamos que nos permita avanzar. Bien, aquí tenemos la presentación. El Salvador decía al principio que esta parte es que sobre lo que está pasando en el país podemos decir que hoy somos más pobres de lo que éramos hace un año cuando cerramos el 2019. El año ha estado marcado por este comportamiento de la economía que tuvimos el gran encierro que nos llevó a que la actividad económica se redujera en más del 60% en los meses de abril y mayo y que ahora, después de todos estos meses, a los primeros 13 días de diciembre, lo que tenemos es una actividad económica que representa el 85% de la economía, todavía un 15% de la economía que está cerrada o que está haciendo teletrabajo. Principalmente aquí están todos los sectores relacionados a la educación, tanto la educación básica como la educación media, la educación universitaria, sectores que han sido obligados a permanecer realizando su actividad a distancia. Hoy somos más pobres, lo que tenemos es una supuesta alza de casos en los meses de junio y julio y hemos tenido un repunte de esos casos desde hace aproximadamente un mes que tenemos nuevamente aumento de casos de coronavirus. No hemos llegado nunca como lo teníamos durante la etapa más crítica, pero sin duda la tendencia que están mostrando los datos oficiales, a los que resulta difícil creerles, muestra una tendencia al alza. Este fenómeno podría profundizarse en el caso que la población no tomase las medidas que corresponden durante las fiestas de fin de año, que es una ocasión muy propicia para vernos, saludarnos, abrazarnos, alegrarnos de que estamos terminando el año, pero también es una ocasión propicia para contagiar. Hoy somos más pobres, hemos tenido un retroceso económico importante. Nosotros quisimos, los economistas suelen usar tasas de crecimiento y números y no sé qué. Lo que quisimos ahora es poner eso en términos de valor. El año pasado cerramos el PIB arriba de los 27 mil millones de dólares y este año lo cerraremos abajo de los 25 mil millones de dólares. Eso es lo que el Fondo Monetario Internacional dice que vamos a caer 9%. Eso significará un retroceso de casi 2.500 millones de dólares menos de riqueza que teníamos antes, que produjimos en el año 2019 y que en el año 2020 no la hemos producido. A partir de lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que nos lleva a concluir que hoy somos más pobres, tomamos las tasas de crecimiento que el mismo Fondo Internacional está proponiendo para el país para los siguientes años. Ellos han analizado la estructura productiva de El Salvador y, aparte de la proyección que este año tendremos un decrecimiento, proyectan las siguientes tasas de crecimiento para el 2021 y los años que siguen. 4%, que es un efecto rebote, es una sobrereacción para el primer año después de la crisis y todavía en el 2022 alcanzaríamos una parte del efecto rebote, pero para los siguientes años el Fondo Monetario estima unas tasas de crecimiento, proyecta unas tasas de crecimiento muy similar a cómo ha crecido la economía durante los últimos 20, 25 años. Tasas inferiores al 3%, en promedio 2%. A partir de esta información y de un supuesto que nos parece razonable y es que los precios están deprimidos, suponemos que la variación en precios es cero y esta es una gráfica que nos muestra que los precios en El Salvador son negativos desde agosto de 2019. O sea, ya tenemos más de un año de precios deprimidos. Vamos a suponer que los precios son cero y a partir de esa información calculamos cuánto será el valor del PIB para cada año y lo que con las tasas de crecimiento que mostramos antes. Y resulta que El Salvador regresa al nivel que tenía en el 2019, tarda cuatro años y regresamos hasta el 2023 al valor de riqueza que teníamos en el 2019. Hoy somos más pobres y seremos más pobres los siguientes tres años y será hasta el 2023 que podremos recuperar el nivel que teníamos en el 2019. Y a partir de entonces podemos empezar una recuperación. O sea, que esto es algo que sucederá. El daño está hecho de tal manera que la recuperación empezará a suceder efectivamente a partir del próximo quinquenio presidencial. Nosotros hemos estado utilizando datos de corto plazo del índice de movilidad que mostré al principio y también del consumo de energía eléctrica. Ahora ya hemos prescindido del consumo de energía eléctrica porque el gobierno, según la periodicidad de sus publicaciones, ya tiene algunos indicadores económicos como el IBAE. El IBAE es un indicador mensual. Nosotros este dato lo hemos hecho trimestral. Es una manera de facilitar, mostrar el dato a ustedes. El segundo trimestre, 18.4, la caída. El tercer trimestre, 11.3. Nuestras estimaciones es que el cuarto trimestre, que es el que estamos viviendo, va a tener una tasa de crecimiento de alrededor del 8 o 9% en caída, una caída, perdón, de entre 8 y 9%, lo cual nos tendría un indicador al finalizar el año una caída acumulada de más de 30% para acercarse a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Esto es crecimiento económico, PIB. El único dato cierto es el de 19.2, el de 11.8. Cuando circulamos esta presentación va a tener otro color porque esa es una proyección basada en lo que ha sucedido con el IBAE. Y El Salvador, entonces, porque alguien podría pensar, sí, sí, pero es que todo el mundo está en recesión, ¿verdad? Este dato de IBAE, este dato nos dice que El Salvador está en recesión. Dos trimestres con tasa de crecimiento negativa. Ese es el concepto mundialmente aceptado sobre que un país está en recesión. Pero es que estamos mal porque somos más pobres porque hay una pandemia, sí. Pero fuimos a ver todos los datos de crecimiento de América Latina y ustedes podrán ver que ciertamente hay países peores que los nuestros, pero la mayoría de países, a diferencia del nuestro, sus caídas han sido más suaves, han sido menos afectados y nosotros pensamos que una parte importante de esta menor afectación en los otros países está relacionado con la drasticidad con la que tuvimos el gran encierro durante el segundo trimestre de este año y un encierro que hubiera continuado de no ser que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional todos los decretos presidenciales. En Centroamérica somos el más afectado, ¿verdad? Solo nos comparamos a Panamá, que todavía estamos estudiando nosotros qué es lo que exactamente sucedió en Panamá. En Panamá, el sector construcción, que ustedes saben es muy importante, se cayó un 50% y el sector turismo se cayó un 50%, mientras que la industria y el comercio se cayeron 25%. Pero los otros países que son muy similares a nosotros, ¿verdad? Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, que es nuestro vecino, ustedes pueden ver tasas de crecimiento negativas, pero menos catastróficas que lo que le ha pasado a El Salvador. En ese contexto también recientemente el PNUD publicó su ranking mundial de desarrollo humano. El Salvador ha retrocedido de manera importante. Estamos ubicados ahora en la posición 124. Ciertamente nuestros vecinos son Guatemala, Honduras, Nicaragua y Haití. Estos son, junto con El Salvador, los cinco peores países en el índice de desarrollo humano de América Latina. Ha pasado ya 20 años de gobierno de arena, donde principalmente la pobreza se disminuyó y las tasas de crecimiento al principio fueron bastante aceptables, las que deberíamos tener siempre, alrededor de un 6%. 10 años de gobierno del FMLN, donde se suponía iban a ayudar a las familias más pobres. Y ya llevamos año y medio de este gobierno y resulta que el desarrollo humano, tanto en creación de riqueza a través del PIB como en educación y salud, no mejora, sino más bien empeora y nos encontramos en los peores, entre los peores países del continente. Sobre crecimiento económico, también fuimos a buscar indicadores de corto plazo similares al IBAE nuestro y resulta que los otros países como Honduras, Costa Rica, y Guatemala, han tenido tasas de crecimiento, el deterioro en las tasas de crecimiento ha sido menor, tanto que Nicaragua casi que tiene un índice de la actividad económica mensual prácticamente igual a cero. Hoy somos más pobres y somos más pobres que el resto de Centroamérica. Además, uno de los dos pilares, como hemos mencionado antes, de nuestra economía son las exportaciones. Hoy somos más pobres, las exportaciones han caído de manera drástica, las tradicionales cayeron un 24%, las exportaciones no tradicionales, que representan ya más del 60-70% del valor exportado, cayeron un 16%. Esta afectación es quizá la más grande. Las no tradicionales, aquellas que van a Centroamérica, cayeron un 14% y las de Maquilac cayeron un 27%, principalmente como consecuencia de los primeros meses del gran encierro. En total, las exportaciones se han visto afectadas en un 18%. Podemos decir que un quinto de lo exportado se dejó de exportar. Este es el dato para nosotros, sería el dato de cierre del año, el 18% de caída, y está basado en el dato que tenemos acumulado hasta noviembre del 2020, que refleja una caída de 17.5. de 5.000 que exportábamos, 1.000 dejaremos de exportar. ¿Hasta dónde hemos retrocedido? La antepenúltima conlumbre muestra hasta dónde hemos retrocedido en exportaciones totales. Estamos exportando, estaríamos exportando lo mismo que exportamos en el 2010, tendríamos un retroceso de 10 años, en las exportaciones tradicionales, un retroceso de 15 años, las no tradicionales, un retroceso de 8, a Centroamérica, un retroceso de 5. Y en las exportaciones Maquilac, estaríamos exportando valores similares a los del año de 1996. De esa magnitud es el retroceso en el sector externo que provoca que El Salvador hoy sea más pobre. Y todos hemos caído en nuestras exportaciones porque todo el mundo está en pandemia. Pues resulta que el resto de países de Centroamérica ha tenido tasas de crecimiento, tasas de decrecimiento de las exportaciones menos dramáticas que El Salvador, excepto Panamá y Nicaragua, los otros países prácticamente Costa Rica, Guatemala y Honduras van a tener, van a cerrar el año sin crecimiento, pero sin caída en sus exportaciones. Estos son datos comparados que tenemos para todos los países con información de cada país regional al mes de octubre. Es una información que está muy cercana a lo que efectivamente va a suceder en el año. Todos han, nosotros hemos caído, igual que Nicaragua, pero Nicaragua caerá a la mitad, lo cual es una noticia menos mala para los nicaragüenses, pero Costa Rica, Guatemala y Honduras, continuar su sector exportador, continuó sus actividades. Hoy somos más pobres, tenemos menos empleo. El dato de enero a septiembre nos refleja una caída de 8.7, y una pérdida de 60.000 cotizantes. Los sectores que son más pobres son principalmente el sector construcción, que tiene una caída mayor de 18%, y el sector comercio, restaurante y hoteles, que tiene una pérdida de más de 20.000 empleos. ¿Y cómo están los cotizantes en los otros países de Centroamérica? Excepto Panamá, los otros países no han perdido tanto empleo como el que ha perdido El Salvador. Costa Rica, Guatemala y Nicaragua tienen caídas de empleo modestas de 3.7, 2.8 y 1.7. Hoy somos más pobres, tenemos menos empresas, hay más de 2.000 patronos que no están reportando cotizaciones a la seguridad social. Esa es una variable proxy de la cantidad de empresas que pudieran haber quebrado. No sabemos todavía, ustedes recordarán que cuando empezamos a reportar estos datos, estábamos hablando de 3.500 empresas que no estaban pagando su cotización, pues 1.250, 1.270 se han recuperado y han pagado su cotización al Seguro Social y la han cumplido a sus trabajadores porque han hecho un esfuerzo y han podido salir adelante, están buscando salir adelante, pero hay 2.224 patronos a quienes les está costando muchísimo y esperamos que varios de ellos logren recuperarse todavía y mantenerse en la actividad económica. ¿Hasta dónde hemos retrocedido en cotizaciones del Seguro Social? Pues en cotizantes hemos retrocedido hasta el 2014, seis años y en patronos hemos retrocedido a la cantidad de patronos que cotizaban en el 2008, un retroceso de 12 años. Hoy somos más pobres, hemos logrado recaudar menos impuestos, pero vean de las tasas de los que hemos estado hablando, ¿verdad? Tasa de exportaciones de 18%, caídas importantes de la economía, 19%, 11%, y sin embargo, ¿qué ha pasado con los impuestos? Pues el IVA, que refleja qué tanto ventas han sucedido durante el año, con datos a octubre, o sea, 10 de los 12 meses del año, muestra una caída suave de 6.2%, es relativamente suave respecto respecto de los datos que hemos mencionado antes. O sea, los consumidores, las familias y las empresas que consumen han continuado pagando normalmente sus impuestos de IVA, y las empresas han continuado haciendo todo el trabajo que corresponde al Ministerio de Hacienda, tomando esos impuestos que pagan los ciudadanos y trasladándoselos al gobierno, haciendo de agente recaudador, a cambio de lo cual no se recibe ningún beneficio, ¿verdad? Pero vea qué ha pasado con el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta prácticamente se mantiene en un nivel muy similar al año pasado. Estamos hablando de 50, 52 millones de dólares menos de recaudación, lo cual indicará, como ustedes entenderán, que a pesar de que hoy somos más pobres, las empresas han continuado pagando de manera formal sus obligaciones tributarias, esforzándose por cumplir la ley, cumplir lo que establece toda la legislación tributaria y de impuestos, y por lo tanto resulta realmente incomprensible la campaña de Jueves de Basores, y nosotros no podemos sino sospechar, tener una enorme sospecha de que el Jueves de Basores se terminará el 28 de febrero. El Jueves de Basores solamente tiene como objetivo un objetivo electoral buscando victimizar al gobierno y acusar de malos a los empresarios que no pagan sus impuestos, el dato que aquí nos está mostrando es que las empresas han continuado pagando sus impuestos, tanto han pagado sus impuestos que la recaudación, a pesar de que la economía caerá 9%, la recaudación solo caerá 2%. En total entonces los ingresos tributarios han tenido una recaudación, una caída de todos los ingresos tributarios, IVA-Renta, pero también de los otros impuestos de 6.6, una reducción de 300 dólares, muy, muy, muy diferente a los mil millones de dólares que hablaba el gobierno en medio de la pandemia que tenían mil millones de dólares de recaudación menos y que necesitaban préstamos y más préstamos. Respecto de lo que se había proyectado, de lo que se votó, la caída es de 406 millones de dólares y los retrocesos que en casos anteriores eran retrocesos de hasta de 10 años y de 15 años para las exportaciones maquilas llegamos hasta 1996, ustedes pueden ver que la recaudación de impuestos pues solo ha retrocedido dos, tres años y que está en tasas razonables alrededor del 6%. Y si comparamos con el resto de la región pues El Salvador tiene caídas de impuestos bastante similares a Nicaragua y Guatemala y significativamente menores. La recaudación ciertamente se ha caído en Panamá, Honduras y Costa Rica pero en El Salvador no se ha caído. Las empresas pagan sus impuestos, cumplen con la ley y van a continuar cumpliendo con la ley porque eso es una cultura que tienen las empresas en El Salvador. Hoy somos más pobres porque a pesar de que la recaudación no se ha caído tanto, apenas se ha caído 300, 400 millones de dólares, hoy debemos más. ¿Cuánto más debemos? Pues en el corto plazo hemos aumentado el saldo de letras en 695 millones de dólares. Esos 695 millones de dólares es el doble de la caída de los ingresos. O sea que dejamos de recaudar 300, pero el gobierno se endeudó en 700. ¿Para qué? Pues debería haber sido para compensar una parte de la caída de los impuestos. Pero esto es en el corto plazo. Se endeudó 700 millones de dólares más, un aumento de 91%. Pero además la deuda pasó de 19,241 a 22,719 en 17 meses. Un aumento de 3,500 millones de dólares. Aquí están los 700 millones del que mostraba en el gráfico anterior. No es que estén hay que sumar esto a los 695 del gráfico anterior. El gobierno ha tomado deuda por 3,500 millones de dólares. Y lo más doloroso de esta deuda porque si esta deuda se hubiera utilizado para construir nuevas carreteras, para tener un nuevo aeropuerto, para hacer una nueva central eléctrica, si se hubiera utilizado para construir más escuelas o tener más hospitales o equipar con mejor infraestructura la Universidad de El Salvador, pues tendríamos fuentes de financiamiento, fuentes que producirán riqueza en los años siguientes para poder pagar estos préstamos. pero estos dineros se han utilizado solo para gasto corriente y han sido montos significativos en 17 meses hemos tomado el 111% de la deuda del quinquenio 2004-2009 que ya en ese momento cuando el presidente Saka tomaba deuda sentíamos que nos estábamos endeudando mucho, un 75% de la deuda que tomó el presidente Funes que estuvo influida sobre todo en los primeros años con la crisis anterior y con los montos millonarios de 500-600 millones de dólares anuales que se gastaron en subsidios que se fueron como el agua cuando usted abre un chorro que termina en el tragante y se termina perdiendo y un 83% de la deuda tomada por el presidente Sánchez Seren en términos del PIB tenemos un 92% del PIB con datos a octubre ajustados según el Fondo Monetario Internacional el PIB un 9% pero además esto no para la fiesta sigue y sigue y nos vamos haciendo cada vez más pobres el gobierno ha solicitado deuda por 1575 millones de dólares de los cuales 233 están aprobados porque son desembolsos de préstamos anteriores y esta semana nos hemos enterado que el dinero que solicitó para deuda para el año 2020 en verdad no necesitaba tanto tanto que más de un tercio 1181 millones de dólares ha pedido el gobierno trasladarlo para el año 2021 por lo tanto el nuevo financiamiento que está pidiendo autorización de la asamblea aquí sería el financiamiento adicional que está solicitando es de 161 millones hasta llegar a 1575 pero esto es lo formal estimados porque además el gobierno solo ha puesto 3 millones del IBEX portador y además ha hecho una sobreestimación de los ingresos tributarios que desde nuestro punto de vista suman 550 millones de dólares que en el 2021 el gobierno no recibirá de tal forma que en verdad el financiamiento que requiere el gobierno es que va a requerir el gobierno de 2.213 millones de dólares lo cual en términos del PIB son 8 puntos del PIB y si no se moviera el 92% que estamos hablando porque todavía pueden endeudarse más en los meses de noviembre y diciembre el dato no está reflejado todavía oficial sino que tenemos el dato hasta octubre entonces estaríamos llegando estos 2.213 son el 8% del PIB estaríamos llegando al 100% del PIB en solo dos años habríamos pasado de tener una deuda de 70% del PIB a tener una deuda de 100% del PIB estos son los financiamientos que han utilizado los gobiernos durante estos años ustedes pueden observar que estos 2 años 2020 y 2021 son los financiamientos más grandes de la historia del país juntos ambos financiamientos superan los 5 mil millones de dólares y solo en 2 años tenemos más financiamiento de lo que hemos tenido en los quinquenios en los últimos 4 quinquenios hoy entonces somos más pobres y la computadora se pegó denme un momento que salga y vuelva a entrar no le ha gustado ser más pobre bien además de ser más pobres somos más riesgosos somos más riesgosos toda esta situación que he mencionado nos lleva a una situación de riesgo el salvador ha aumentado su riesgo en la línea azul ustedes pueden ver que la línea que está alrededor del 2% es honduras y guatemala honduras y guatemala estaban alrededor del 2% y después de la suba por la crisis han quedado en valores alrededor del 2% estaban en 2% y están más o menos en 3% Panamá ha regresado prácticamente a su nivel Costa Rica si bien subió junto con nosotros se ha quedado ahora ya casi un punto de diferencia y en resumen lo que podemos decir es que el salvador ha aumentado su riesgo en un 88% Costa Rica que es el que le sigue en un 52% pero los otros países han logrado manejar su riesgo y ha aumentado como consecuencia de la crisis pero está en niveles razonables esta sería la primera parte de la presentación la segunda parte de la presentación nos muestra indicadores internacionales que el futuro es más incierto lo primero es que todavía no sabemos exactamente cómo se va a continuar comportando los contagios ustedes pueden ver que Estados Unidos ha sido bien consistente en aumentar sus contagios desde que empezó esta crisis Europa ha tenido un manejo más suave durante todo el verano y parte de la primavera desde mayo hasta octubre estuvieron los casos controlados pero desde que entró el invierno los casos se han descontrolado mientras que América Latina ha tenido también un comportamiento es la línea gris creciendo significativamente tenemos menos casos que el resto de áreas que estamos comparando que Europa y que Estados Unidos pero no este comportamiento no nos muestra no nos da ninguna certeza todas las proyecciones que hay para lo que va a suceder en el 2021 los mismos organismos internacionales la Organización Mundial del Comercio el Fondo Monetario la Cepal el Banco Mundial el BID todos le dicen le asignan a esos valores un alto grado de incertidumbre y es porque no saben nadie que estaba pasando que pasará con el coronavirus todos hemos visto las noticias más recientes del encierro total que ha forzado Alemania un país que hasta hace un par de meses era ejemplo en el manejo de la pandemia pues ahora resulta que tiene encierro total y solo ha dejado funcionando los supermercados y las farmacias mientras recibimos noticias de que en China todo está bien todo lo cual es bastante sorprendente porque no esperábamos que China pudiera estar tan bien el crecimiento de la economía del mundo para aquí tenemos una flecha roja que indica que pasó en la crisis anterior el crecimiento del mundo fue cero pero ahora el crecimiento del mundo se estima superior a 4% y todo el mundo espera una sobre reacción los años siguientes el efecto rebote verdad permítanos mostrarles 3-4 slides para indicar cómo se está reconfigurando qué reconfiguración podría suceder en el mundo a partir de lo que está sucediendo en este año pues la zona euro sigue pesando bastante un 15% de la economía del mundo pero China ya es superior que la zona euro los datos más recientes nos dicen que China ya es superior la zona euro ha caído drásticamente pero ya veremos China no China todavía está creciendo mientras que los países BRIC todavía no han tenido pero ya están muy cerca de superar a Estados Unidos que representan el 24% de la economía ese es el crecimiento por países algunos países principalmente los desarrollados se espera que este año la caída sea de 5-8 y el otro año crezcan 3-9 el efecto rebote pero miren lo que está pasando en Asia en Asia a pesar de que ahí empezó la crisis será muy modesta de 1.9 y el otro año se espera una recuperación de 8 y de manera particular el gran ganador de esta crisis sin duda es China que este año a pesar de todo lo que de que ahí empezó la crisis según datos oficiales crecerán 1.9 no caerá la economía de China y el otro año crecerán 8.2 el gran ganador entonces es China si nosotros comparamos qué pasa con las primeras 10 economías del mundo podemos observar que ya China está a un 25 26% de alcanzar la economía de Estados Unidos cuando hace apenas 3-4 años estaba a la mitad ¿verdad? mientras Estados Unidos era alrededor de 18 China era alrededor de 9 pues ahora Estados Unidos es 20 y China es 14 lo que le hace falta para alcanzarle es muy poco ya empezó a despegar India ustedes recordarán que en un par de décadas India será la tercera economía del mundo y se ha incluido se ha agregado al top 10 de las economías del mundo Corea del Sur desplazando de esos lugares a Brasil y como ya hemos dicho varias veces las Europas están saliendo del concierto de economías más fuertes y para el 2025 según reporta el mismo Fondo Monetario Internacional la diferencia entre China y Estados Unidos al cabo de 4 o 5 años será significativamente pequeña ¿verdad? de tal forma que se puede esperar que antes del 2029 ya esta economía china haya superado a Estados Unidos India deja de ser la sexta economía del mundo pasa a ser la quinta y se mantiene Corea en el top 10 y bueno esta es la proyección de lo que sucederá dentro de 30 años en el 2050 donde China superará ampliamente a Estados Unidos y la India estará por disputarle el segundo puesto a la economía de Estados Unidos mientras que las Europas salen del concierto de economías más fuertes del mundo esto es consecuencia del espectacular crecimiento que ha tenido la economía china este año decíamos tendrá un crecimiento positivo la economía ha crecido durante 40 años un 9.4% lo cual se refleja en el bienestar que está teniendo cada vez más chinos un crecimiento espectacular India tendrá este año una caída fuerte pero se recuperará pronto y su economía va como una locomotora hacia adelante ¿verdad? mientras que la economía de Estados Unidos tendrá crecimientos más modestos son crecimientos de economías maduras entre el 2.980 y 2.019 mientras China crecía arriba de 9 Estados Unidos crece abajo de 3 este es el crecimiento trimestral del PIB en Estados Unidos ya muestra en el tercer trimestre una recuperación que le permitirá compensar hace unos 2-3 meses decíamos que el periodo del presidente Trump el crecimiento iba a ser cero ahora ya los datos muestran que se está acercando al 1% lo cual sin duda le hará que el periodo quede como el peor periodo de los últimos años de las últimas décadas en Estados Unidos no será tan trágico como se esperaba hace 2-3 años la tasa de desempleo mensual en Estados Unidos está cayendo lo cual está asociado a que la economía se está recuperando y El Salvador para el otro año cuando todos se recuperarán también tendremos unas tasas de crecimiento parecidas esa habría sido la segunda parte de la presentación y la tercera parte de la presentación busca más ir hacia donde vamos o hacia donde podríamos ir cuáles son las soluciones verdad porque los problemas yo los he contado pero casi cualquiera no necesitaría ocupar 40 50 slides y más o menos 35 minutos para decir que estamos mal verdad entonces yo solo quiero recordar que las empresas son las empresas las que invierten las que asumen los cambios tecnológicos y a partir de ellos hacen innovación y producen bienes y servicios que satisfacen las necesidades de la sociedad compiten entre ellas las empresas generan empleos pagan salarios cubren no solamente los salarios de sus trabajadores sino la seguridad social financian las empresas la formación profesional y como ya dijimos antes pagan impuestos a partir de esto que ya lo sabemos y quizás más de algunos de ustedes dirán sí pero ahí falta también que las empresas contribuyen al medio ambiente que las empresas ayudan a las comunidades alrededor de los que viven que contribuyen a la educación ayudando escuelas que tienen programas de responsabilidad hacen inversión social podríamos seguir hablando de qué es lo que hacen las empresas he escrito solamente estos estos ítems pero a partir de eso permítanme contarles una historia que sucedió hace 100 años la literatura le llama los los locos años 20 o los felices años 20 qué pasó hace 100 años hace 100 años todos recordarán tuvimos entre 1914 y 1917 tuvimos una guerra mundial la primera guerra mundial y después que salí el mundo salió de la primera guerra mundial entró a la a una pandemia que se llevó alrededor de 40 millones de personas la vida de 40 millones de personas eso sin duda fue una tragedia esto está reflejado en datos de crecimiento económico no pudimos encontrar datos de crecimiento mundial pero si encontramos datos de la economía de Estados Unidos ustedes pueden ver que para en el periodo de la guerra de Estados Unidos proveyó construyó armas para la guerra pero sobre todo a partir del año 22 las tasas de crecimiento de la economía de Estados Unidos estaban más parecidas a lo que ahora está creciendo China ¿verdad? incluso incluso tasas de crecimiento de 13% de 6 y medio de 6% era más volátil y más más volátil el comportamiento de la economía y entonces la economía del mundo creció muchísimo ¿verdad? en promedio en ese periodo a diferencia de ahora que apenas logra crecer 2 Estados Unidos creció casi 5% ¿qué sucedió en los locos años 20? ese fue el periodo más próspero de Estados Unidos y esta prosperidad se reflejaba en que la economía había crecido creció a un ritmo que nunca se había visto se tuvo las tasas de desempleo más bajas y había un gran optimismo el concepto de la libertad económica era respirado por toda la sociedad norteamericana era la locomotora de la economía del mundo y el modelo de vida americano era envidiado por los demás y fue adoptado en otros países sobre todo por las clases altas de otros países este modelo de vida americano estaba basado en el consumo de unos bienes que no existían antes de este momento o sea hubo un proceso de cambio tecnológico y ese proceso de cambio tecnológico facilitó la producción a gran escala de automóviles teléfonos y diferente tipo de electrodomésticos y ese cambio técnico provocó que los empresarios en ese entonces realizaran innovaciones en la producción de este tipo de bienes que no existían antes y junto con la radio que también es un cambio técnico de la época y que fue usado como innovación por las empresas y al mismo tiempo la publicidad que sucedía en el cine y todo lo que sucedió después con Hollywood se produjeron bienes que no tenían los ciudadanos pero que no eran tan baratos como ir a comprar un dólar de pan o un kilo de carne entonces aparece otra innovación que es dar préstamos para permitir que las familias pudieran adquirir este tipo de bienes no eran préstamos para una casa sino que no era algo tan caro pero tampoco era tan barato como un kilo de carne entonces hubo crédito relativamente fácil y sus aparecieron de manera fuerte las ventas a plazo y como consecuencia bueno y a la par de esto se desarrollaron espectáculos en masa hubieron nuevas corrientes musicales hay un interés por la alta costura y todo esto esta parte más artística llevó al desarrollo de Hollywood de discografías de la moda esta década los locos años 20 permitió el desarrollo de nuevos sectores de la producción como el químico el siderúrgico el alimentario el automotriz se desarrollaron nuevas fuentes de energía la energía eléctrica fue un invento de hace aproximadamente 120 130 años y fueron desarrolladas y generalizadas en los locos años 20 y además se encontraron nuevas formas de organización del trabajo la producción en cadena que redujeron costos y tiempos todo esto cambió la economía además construcción de rascacielos todo esto acabó la economía transformó la economía pero además hay que perder de vista que como Estados Unidos no estuvo en guerra pues lo que resultó es que los países que participaron en la guerra terminaron teniendo enormes deudas con Estados Unidos y además no tenían fábricas para producir bienes de lo que estamos hablando y miraban los bienes en la economía de Estados Unidos y empezaron Estados Unidos empezó a exportar esos bienes se convirtió en un proveedor de este tipo de bienes de qué bienes estamos hablando de bienes básicos quizás el más barato la radio que junto con todo el desarrollo de la de Hollywood provocó uno de los boom de publicidad como nunca había sucedido en la historia de la humanidad el cambio técnico en la producción de vehículos provocó la producción en masa de vehículos lo cual abarató el precio y permitió que cada vez más ciudadanos tomaran crédito para comprar autos el teléfono fue otra innovación de la época desarrollada por los empresarios hoy lo vemos como normal pero el frigorífico y la refrigeradora fue una innovación genial porque permitió que las familias ya no tuvieran que comprar todos los días sus alimentos sino que podían comprar alimentos para varios días y conservarlos en buen estado y esto al mismo tiempo provocó este cambio técnico provocó un cambio importante en la agricultura con la introducción del motor en el uso agrícola lo cual permitió aumentar de manera significativa la rentabilidad del sector agrícola todos estos cambios tecnológicos estimados amigos fueron aprovechados por los empresarios de la época y permitieron tener un crecimiento económico impresionante como nunca en la historia de los Estados Unidos pues hoy estamos ante la misma situación exactamente 100 años después podemos repetir los nuevos locos años 20 ahora estamos también en medio de una crisis mundial verdad pero también el hombre se está enfrentando a una transformación tecnológica como nunca en la historia y esto está provocando muchas innovaciones en las que el hombre tiene acceso a él y esto permite también interrelacionarlo de una nueva y de una manera diferente entre las personas pero también permite uno está permitiendo permitirá el desarrollo la tecnología permitirá innovaciones en lo que hemos llamado o se conoce como el internet de las cosas verdad las máquinas interrelacionando entre las máquinas a partir de una concentración de información en la nube esto es lo que conocemos como la transformación digital la transformación digital es resultado de cambio técnico nosotros a ese cambio técnico le hemos llamado tecnología digital verdad la transformación digital parte de la tecnología digital y la manera en que las empresas sus empresas lo utilizarán serán las innovaciones digitales de qué tecnologías digitales estamos hablando lo que está sucediendo en el mundo es inteligencia artificial blockchain machine learning estamos viendo cada vez el despliegue en casi todos los países de las tecnologías del internet de la banda ancha en 4G y de hace 3-4 años un despliegue del internet de la banda ancha en 5G se están usando el espectro como nunca antes los productores de equipos se están poniendo de acuerdo con las empresas telefónicas ayer hace dos días había un trabajo alrededor de usar la banda de 6000 megahertz para 5G quieren reservarla ya pero también tenemos la producción inmensa todos los días cada segundo de datos y cómo procesarlos la biotecnología el internet de las cosas que ya hablábamos que es de las máquinas trabajando con máquinas de la realidad virtual y aumentada todo esto está sucediendo en el mundo y el mundo va adelante con estas innovaciones con esta tecnología de eso no lo detenemos está sucediendo y el mundo las empresas en el mundo están haciendo innovación a partir de esa tecnología qué tipo de innovación cosas que ya conocemos como el teletrabajo como las ciudades inteligentes las plataformas digitales donde las más populares son donde se hace el comercio la telemedicina el fintech el comercio electrónico la electromovilidad y la industria 4.0 que aprovecha el internet de las cosas hemos puesto esas innovaciones digitales porque son las más comunes pero todo esto está sucediendo en el mundo ahora mismo el tema fundamental es cómo nosotros desde las gremiales ayudamos a las empresas para que esta tecnología pueda efectivamente incorporarse porque no es no es no es ningún secreto que no tendremos ayuda del gobierno y si hay si hay intervención del gobierno va a ser más bien para desayudar para estorbar cómo cómo desde las gremiales impulsamos la transformación digital dado que existe una tecnología digital y que están sucediendo innovaciones digitales son nuestros clientes las empresas son nuestros socios las gremiales todos podemos seguir ayudando y haciendo trámites con el gobierno para que faciliten permisos y todo eso está bien y hay que hacerlo es necesario para el día a día pero nuestro reto fundamental es impulsar la transformación digital impulsando la agenda digital que ya hemos presentado alguna vez usando la tecnología digital hay una amplia regulación digital que todavía no está completada este es un tiempo en el que en 10 días se abre la campaña electoral para la elección de diputados y la regulación digital se vuelve fundamental pues que le vamos a pedir a nuestros diputados que quisiéramos que nuestros diputados porque aquí seguimos peleando esta semana hemos tenido un hecho gravísimo un director de la policía nacional civil que ha violado todas las leyes que ha violado la constitución y ha debido ser destituido y que va a enfrentar la justicia estamos todavía pareciera en problemas que los países desarrollados resolvieron hace muchas décadas y nosotros concentrados en atender esos problemas estamos descuidando el futuro en regulación digital ya todos sabemos que existe al menos toda esta legislación que debemos propiciar que nuestros candidatos a diputados y los diputados los nuevos diputados asuman esta legislación pero además necesitamos propiciar un ambiente donde las empresas tengan liquidez con bajas tasas de interés y plazos largos la banca ya nos ha presentado avanza más de algún informe donde muestran la solidez de nuestra banca las tasas de interés han bajado de manera importante necesitamos hacer más para los plazos esto es importante para que las empresas funcionen recientemente el presidente del BID y la presidenta del consejo empresarial de las américas nos hizo notar que hay una oportunidad enorme con el nearshoring y que Centroamérica puede ser atractivo porque tiene una ubicación geográfica estratégica población joven tratados comerciales y nos decía el presidente del BID en su intervención hace dos semanas en el diálogo empresarial que los sectores que pueden aprovechar más estos son los textiles los conductores eléctricos y los servicios basados en conocimiento que no tienen no es nada que no es nada más que utilizar las tecnologías digitales nosotros hemos insistido de hace varios años que los sectores que están más propicios en El Salvador para ser impulsados son el turismo la logística y los servicios internacionales y todo lo que sea producir para exportar alrededor de esto con la ayuda de las gremiales hemos hecho propuestas de estrategias de cómo impulsar cada una de esas actividades estratégicas pero al mismo tiempo tenemos claro que el entorno que hay que crear tiene tres elementos el primer elemento es la educación no me detendré en lo que hay que hacer en educación las matemáticas y la ciencia es algo fundamental para poder aprovechar esta nueva ola digital pero también la infraestructura dar en concesión más espectro impulsar las ciudades inteligentes junto con las municipalidades impulsar la construcción de infraestructura estratégica además de la infraestructura básica que necesita la gente los entendidos le llaman institucionalidad estado de derecho seguridad jurídica como usted quiera llamarle necesitamos reglas ¿verdad? el marco legal debe asegurar reglas claras estables predecibles que sabemos en qué sentido cambien y de qué reglas estamos hablando de todo lo que es reducir y simplificar trámite donde sin duda el primer tema que sale es el de aduanas modernizar el estado tener finanzas públicas que sean sostenibles fortalecer toda la institucionalidad democrática los entes reguladores y transparentar el uso de los fondos de los fondos públicos para evitar la corrupción todo esto este tema 8 todo esto es agenda legislativa todo esto es algo que debemos pedir exigir demandar y poner en la agenda ahora que viene la campaña política ¿qué piensan los candidatos de todos estos temas? en resumen no podemos lograr que la economía crezca si no regresamos a los fundamentos los fundamentals son lo más importante cuando nos perdemos y nos alejamos de los fundamentals no nuestras propuestas no tienen sentido ni dirección ni propósito ¿y qué es lo que hemos dicho hasta ahora en los últimos slides? este slide busca resumirlo impulsar la agenda de la educación de la infraestructura de la innovación para esas actividades económicas o para otras en un marco de reglas claras estables y predecibles la institucionalidad esas son las cuatro agendas son los fundamentals que nos hacen que la economía de cualquier país crezca esa es la presentación que teníamos preparada para ustedes muchísimas gracias por su por su paciencia dejaré de compartir pantallas tal vez tenemos unos minutos para hacer algunos comentarios de parte de ustedes son bienvenidos adelante por favor si alguien tiene algún comentario indica con su mano y yo indico que que se proceda a hacer uso de la palabra jóvenes así estamos pero podemos estar mejor nunca antes hemos tenido una oportunidad más valiosa para salir adelante como la que tenemos ahora con la transformación digital salvador tú escribiste algo perdón Oscar Valdés tú escribiste algo no sé si quisieras bueno bueno si guardo lo puse por escrito de que hay un par de problemas estructurales que padece el salvador que están bien relacionados en sus causas últimas uno es una carga tributaria elevadísima que transfiere recursos de un sector privado que puede invertir en capital físico digamos en líneas de producción maquinaria etcétera y los recursos son transferidos vía impuestos a un sector público que mayormente consume y lo puede consumir honestamente o deshonestamente pero al final termina siendo consumo y el otro es la pésima calidad de los servicios públicos salud y educación que inhiben la formación de capital humano entonces no hay suficiente formación de capital físico ni capital humano esos son el par de problemas estructurales y las causas están relacionadas los impuestos se necesitan para transferir los recursos para un crecimiento imparable de los empleos públicos lo hemos visto en todas las administraciones el gobierno la planilla del gobierno crece crece porque opera bajo un sistema de despojos que las plazas públicas son premios para los militantes de los partidos políticos de turno y eso tiene el doble impacto de que hay más plazas que pagar y que tenemos una puerta giratoria de que cada cinco años sale mucho empleado público que acumuló algún poco de experiencia y entran nuevos que vienen sin experiencia y el otro es la otra causa es que no hay una profesionalidad en los servicios públicos en el servicio civil que pueda servir para mejorar la calidad de los servicios públicos yo creo que lo vimos al ver las noticias de las presiones que Donald Trump le estaba poniendo a la CDC al doctor Fauci pero como estos son servidores públicos bajo la ley profesional de los Estados Unidos no los pudo quitar pero aquí vemos como el presidente del banco central de reserva lo quitan por decir la verdad en un puesto clave la autoridad monetaria no puede estar sujeta a caprichos políticos y ese solo es un ejemplo de como no hay profesionalidad en los servicios en el servicio civil entonces yo creo que es urgente crítico indispensable reformar la función pública en este país para que sea mucho más profesional más estable que no sea un sistema de despojos y poderle poner freno a ese crecimiento de la carga tributaria que desvía recursos de la inversión al consumo Oscar muchas gracias por tu por tu comentario ciertamente es una de las preocupaciones que tenemos y por eso nosotros hemos elaborado un proyecto de ley para la función pública entendemos que la cooperación internacional como la embajada de los Estados Unidos por ejemplo está muy interesada también impulsar este tipo de proyectos no sabemos si en los siguientes años con la nueva legislatura habrá oportunidad de impulsar un proyecto de esta naturaleza pero sin duda es una de las de las tareas y de los cara a cara que podemos tener con los candidatos a diputados ¿verdad? Waldo quisiera hablar Angelita adelante por favor muy buenos días a todos y a todas fíjate que lo que lo que siento en este contexto también y bueno habiendo estado en el sistema financiero como estuvo en algún momento creo que este es el factor clave de éxito y que está de nuestro lado definitivamente del cual no podemos esperar ninguna reacción en contra sino que al revés ese es el motor ¿verdad? ese es el aceite que hace mover el engranaje del sistema productivo y en ese sentido quizás por estar un poco lejos en los últimos tiempos de esta actividad pero aquí está don Raúl ya lo veo que están los participantes y creo que Marcela no la veo pero creo que por ahí está también mi sugerencia es que es el factor clave de éxito el que la empresa en el momento que tenga la necesidad las buenas empresas por supuesto ¿verdad? las que están trabajando con honestidad con ética y pensando en el salvador si tienen en ese momento las actualidades financieras que se necesitan para retomar la reactivación o acciones o acciones de salvataje porque no hemos hablado de salvataje nadie está hablando en ninguno de los lenguajes ni de los grupos en los que yo asisto nadie habla de salvataje y debería estarse hablando pero lo estoy diciendo por desconocer si ya lo hicieron ¿verdad? no quiero no es crítica al contrario es tal vez un llamado a que nuestra banca que en este momento está controlada en no sé qué porcentaje 98 ¿cuánto será el porcentaje de banca nacional ya no solo el Banco Azul ¿verdad? y los dos bancos el BFA van de sal y hipotecario ¿verdad? son los únicos que tenemos locales todo el Banco Internacional que gracias a Dios eso es un gran plus porque vienen de otras economías estos recursos que tienen otras facilidades y para mí deberíamos enfocarnos como sector privado con avanza a trabajar en una estrategia para dar esta respuesta sé que no es banca de fomento no es banca comercial no quiero desnaturalizar ¿verdad? ni pedirle peras al olmo sino que quizás hacer un llamado hacia que busque que busquemos eso como un elemento de alivio y de salvataje gracias gracias Angelita si nosotros ustedes saben que avanza don Raúl Cardenal participa del comité ejecutivo la la información que nos ha trasladado avanza es que se mantiene sólido el sistema financiero y que han buscado diferentes mecanismos para ayudar a sus clientes siempre siempre se puede hacer más pero don Raúl por favor adelante sí sí sólo tal vez para agregar ahí a partir de la de la pandemia la banca ha estado dijéramos estudiando y analizando caso por caso la situación tanto de las personas como como de las de las empresas se han abierto espacios para poder reestructurar la deuda facilitar la disminución o o el postergamiento de las cuotas en algunos casos automáticamente en algunos productos en otros no automáticamente pero pero a petición del 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 cliente y y en ese sentido pues hemos hemos logrado estabilizar bastante la la situación de la mayoría de las empresas y de las personas que 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 han continuado o continúan operando sabemos que hay una mortalidad eh o cierre o temporal o permanente de de un buen número de estas eh que vienen asociados generalmente son las las más pequeñas verdad eh en el sector comercio pero eh estamos pues eh en la entera disposición de de aliviar eh y y de ayudar a que se se las empresas vuelvan vuelvan a operar de hecho hay suficiente liquidez en la banca como lo hemos visto los depósitos crecen más que los préstamos y en ese sentido pues eh la fórmula indica que hay que hay eh la liquidez suficiente para atender las solicitudes eh de todos los clientes verdad claro hay que hacer un análisis de que sigan operando y que y que haya posibilidad de repago sentimos por otro lado que que hay ciertas actuaciones por parte eh de algunos sectores de buscar eh la suspensión de embargos la declaratoria de moratoria eh tanto en el sector de agricultura como y ahora eh se está solicitando algo similar en el sector transporte y y ese tipo de moratorias obligatorias suspensión de embargos creemos que es eh lo más negativo que pueda existir ya que si un sector eh se le condona la deuda o se le perdona la deuda eh ese sector deja de ser sujeto de crédito a futuro y y pierde la posibilidad de de renovarse y y de volver dijéramos a crecer de una manera innovadora entonces eh creo que debemos de abstenernos de ese tipo de de medidas eh ya que al al final son contraproducentes y causan más daño al sector que la solicita o la pide ¿verdad? si ya se condona la deuda se suspenden los embargos pues ya ese sector dejaría deja de de ser un sector sujeto al crédito eh por la banca comercial siempre la banca estatal pues pudiera hacer lo que considera considera conveniente pero si aclarar pues que los recursos están ahí la disposición está eh de parte de los bancos como hemos visto que también eh hay un crecimiento importante en la colocación de créditos nuevos en relación tanto al año anterior como en relación a la caída en la economía o sea que los bancos siguen creciendo en este aspecto mientras la economía cae precipitosamente entonces sólo 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 pues para para aclarar algunos de los de los puntos gracias Waldo muchísimas gracias don Raúl Waldo si me permite una última intervención sobre ese tema adelante por favor gracias sí don Raúl muchísimas gracias por su respuesta no lo no lo dudo que y estoy completamente de acuerdo que esta ley moratoria sólo traería muchísimo más daño verdad definitivamente comparto totalmente le agradezco la la explicación pero yo siempre he tenido un concepto económico respecto a la agricultura y la caficultura en general verdad que en nuestro país no logramos desarrollar el modelo y no digo que es responsabilidad de la banca en absoluto sino que es responsabilidad de todo que la caficultura debió ser conservada por razones ecológicas más que por razones económicas digamos así productivas como se ha mencionado porque son los únicos pulmones que tenemos verdad pero ese enfoque hubo algunas acciones pero no las ha habido verdad realmente de líneas especiales tal como hay en Costa Rica según yo entiendo verdad y tenía información antes ahora no la tengo actualizada y por eso no hemos logrado sostener el sector verdad y no estoy estuve en la banca defiendo definitivamente los intereses y sé cómo se funciona de rígido con calidad y con estudios pero esa parte ecológica ha sido una tarea pendiente que el país ha tenido como tal gracias yo creo Angelita que tú tienes razón respecto de de la importancia de de conservar y asociar la caficultura y otro sector agrícola con el tema ambiental aunque para eso lo que se necesita es crear los instrumentos correspondientes y no necesariamente cargarle a la banca privada el resolver esa situación por ejemplo si tuviéramos una legislación hídrica ahí deberían haber mecanismos de compensación para los sectores como el café el cultivo del café que produce y permite la existencia de mantos acuíferos es de diseño de instrumentos lo que nos podrá ayudar a atender el medio ambiente mientras la economía continúa funcionando correcto gracias gracias jóvenes si hubiera algún comentario adicional nosotros vamos a hacer llegar la presentación a sus correos o a sus whatsapp de los datos que nos han que nos han dejado cuando se inscribieron a este evento si no hubiera alguna intervención adicional queremos desear que disfruten lo que resta del año con prudencia para evitar contagios de ustedes de sus seres queridos y que el otro año trabajemos con más ahínco y con más fuerza especialmente en los temas de la transformación digital y aunque todavía no ha empezado la campaña electoral sino que hasta dentro de 10 días no dejemos de ir a votar muy bien buen día entonces muchas gracias seguimos en contacto buenos días muchísimas gracias